Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte ni a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Donde traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma No he vuelto a amarte ni a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Donde traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Caracas y Maracaibo Cuando se quiere como yo quiero Grandes la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecadora has regresado a mi Ya no te quiero Ya no te quiero Quieres marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya San Cristóbal Y Valencia Creída Tu siempre estás luciéndote Y fingiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca Y ese cuerpo Tan esbelto Pero llevando por dentro La traición Y la maldad Vendida Tu luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa Explotadora Más mala Que un huracán La conquistaste Por un error Equivocado Equivocado Por la pasión Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas Quizás Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonita Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltaña y Natagaima! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuanto más las tomo, mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento, sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acabas, jamás había pensado que tu amor malvado Iría con desprecio, iría con desprecios mi pobre corazón ¡Suscríbete al canal! Jamás había pensado, jamás había pensado que tu amor malvado, iría con desprecios mi pobre corazón ¡ Sigma canello! ¡Méngua! ¡Másassen ya! ¡El Bacaneño, vívelo! Onda y Chaparral Quiero cantar con dolor, este sublime lamento Porque en el alma yo siento, que me hace falta tu amor Yo te quise mujer, con sentimiento profundo Porque jamás en el mundo me había enamorado, con tanto fervor Contigo vivo soñando, muy triste llorando tu separación Hoy más que nunca te añoro, me hace falta tu calor No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón Hoy más que nunca te añoro, me hace falta tu calor No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón Hoy más que nunca te añoro, me hace falta tu calor No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón Hoy más que nunca te añoro, me hace falta tu calor No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón No me resigno a perderte, aunque nunca vuelvas a mi corazón Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Ódíame si quieres pero no me engañes, procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca fegué, con los sentimientos de mi corazón Y ódíame si quieres pero no me engañes, procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca fegué, con los sentimientos de mi corazón Limpiales y Sandoná Música Si quieres marcharte, vete donde no te vean mis ojos Si hay un nuevo amor, vete que si te vas, me esperan dos más Pero tus caricias, pero tus caricias, fueron mis falsas mujeres Cuando me besabas, cuando me abrazabas, diciendo que tú me amabas Esto fue quererte y no fue amarte No lo niego, no lo niego Cuando de mis brazos siempre me decías Que en la vida sería tu amarte Samaniego y tú querés Cuando ya nada quede de este amor de los dos Cuando el tiempo no deje, ni el polvo se da Dios La vida seguirá, todo se olvidará Y el corazón de nuevo libre a volver a empezar Sin odios ni rencor verás la realidad Y solo cicatrices llevaremos tú y yo Toda la vida llevaremos cicatrices Cicatrices imposibles de borrar Toda la vida llevaremos cicatrices Cicatrices imposibles de borrar Y no valdrá llorar, si el destino es así Caminos diferentes nuestra vida seguirá Caminos diferentes nuestra vida seguirá Cicatrices imposibles de borrar Y no valdrá llorar, si el destino es así Caminos diferentes nuestras vidas seguirá Cicatrices imposibles de borrar Te quiero, vidita, vidita Te quiero, te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca Como más nunca podré querer Te sueño, te sueño Dormida, dormida Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides Que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo Te iré adorando una eternidad Cáquesa y Uabé Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Eso que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte, pararte y preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte, pararte y preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven, que te quiero mirar Y tus labios me dar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará Y el tiempo lo dirá No estabas engañada Guaduas y billeta ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí oro por quererte Por amarte y por desearte Ay, qué oro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Manda fiesta Manda fiesta Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo, que me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, su recuerdo me ha dejado Puerto Boyaca y Chiquinquirá Yo vengo a darte mi despedida Con este merengue sentimental Yo vengo a darte mi despedida Con este merengue sentimental Para que sepa mi querida Que yo me voy de vallar Para que sepa mi querida Que yo me voy de vallar Aunque me vaya para el liceo No creas mi maie que yo me he muerto Aunque me vaya para el liceo No creas mi maie que yo me he muerto La despedida con sentimiento Eso es muy justo y yo te lo creo La despedida con sentimiento Eso es muy justo y yo te lo creo La despedida con sentimiento Eso es muy justo y yo te lo creo La despedida con sentimiento Eso es muy justo y yo te lo creo Barranca Bermeja y Sogamoso Barranca Bermeja y Sogamoso Tengo una herida por dentro que me mata Tengo una herida por dentro de un amor Tengo una herida por dentro que me mata Tengo una herida por dentro de un amor Yo me voy para otra tierra a ver si me va mejor Yo me voy para otra tierra a ver si me va mejor Yo no vivo por culpa de otro ni un instante Yo no vivo por culpa de otro ni un instante Yo no vivo por culpa de otro ni un instante Yo no vivo por culpa de otro ni un momento Yo me voy donde mi maie para ver si la convenzo Yo me voy donde mi maie para ver si la convenzo Yo me voy donde mi maie para ver si la convenzo Yo me voy donde mi maie para ver si la convenzo Cuando fiesta Yo me voy donde mi maie para ver si la convenzo Yo me voy donde mi maie para ver si la convenzo su amor, recordé a mi primer amor, sus besos, su mirar, la recuerdo con pasión, porque la perdí, recordé a mi primer amor, sus besos, su mirar, la recuerdo con pasión, porque la perdí, primer amor nunca se olvida, primer amor de corazón, primer amor triste recuerdo, de una ilusión, del primer amor, primer amor nunca se olvida, primer amor de corazón, primer amor triste recuerdo, de una ilusión, del primer amor. Lima y Piura Música Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Poco, poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. Nunca digas que no, vidita, nunca digas que no, chorita Son cosas del amor, vidita, cosas del corazón Nunca digas que no, vidita, nunca digas que no, chorita Son cosas del amor, vidita, cosas del corazón Canción y cumbia para cantar, canción y cumbia para bailar Canción y cumbia para cantar Canción y cumbia para bailar Arequipa y Callao Música Ojitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Este tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Quien te miente en tus ojitos Miras, miras al todito Y mi corazón Ya son pedacitos Quien te miente en tus ojitos Miras, miras al todito Y mi corazón Ya son pedacitos Y mi corazón Ya son pedacitos Música 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 Si tu me sigues seré feliz Toda la vida pensando en ti Si tu me sigues seré feliz Toda la vida pensando en ti Música Si tu me sigues seré feliz Toda la vida pensando en ti Música 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 Anoche en un sueño Tu me diste un beso Anoche en un sueño Tu me diste un beso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Son mejor que pan, mantequilla o queso Son mejor que pan, mantequilla o queso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Y a quien no le gusta que le den un beso Y a quien no le gusta que le den un beso La conoci un domingo, domingo, domingo Y nos enamoramos, domingo a domingo La conoci un domingo, domingo, domingo Y nos enamoramos, domingo a domingo Y todas las mañanas, muriéndonos de gana Que huele la semana, y volvernos a ver Y luego cuando llega el día domingo Lo paso muy contento, junto con mi amor A mi ser la mañana, cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego cha 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 Paseo en la mañana, cinema por la tarde Después vamos al parque Y luego ja 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 Por eso es que me gusta el día domingo Porque todo el domingo Lo paso con mi amor Bonito el domingo Lo paso con mi amor Que rico el domingo Lo paso con mi amor Que bueno el domingo Lo paso con mi amor Sabroso el domingo Lo paso con mi amor Bando en fiesta 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 Un dolor me está quemando Y no voy a soportar Pena en fiesta Penas que causa mi amada Fuerte estoy, no sé llorar Que piedras me caen encima Nadie aquí de amor se ha muerto Oh, tu amor tonto tendré Si ella se fue de tu lado Y la ves que anda con otro ¿Para qué vas a rogar? Déjala que se divierta Deja el mal puertas abiertas Ya lograrás olvidar Morirse de amor Nadie de eso ha de morir Son frases que inventan La vida es para vivir Morirse de amor Nadie de eso ha de morir Son frases que inventan La vida es para vivir Agua Azul y Taurabena Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por ese inmenso amor que llevo dentro Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sordito de champagne Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con un sordito de champagne Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Paz de Ariporo Y Yopal Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvides ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Que olvides ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Presumida deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Mierdes tiempo presumida, presumida Presumida deja de rogar mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida no, no, no tendrás perdón Mierdes tiempo presumida, presumida Mierdes tiempo presumida, presumida Pongo fiesta Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Quito, Río Bamba, Cuenta, Dulcán Abra la puerta señora Vendame un canelacito De un hito de miotrico Hasta quedar fumadito Abra la puerta señora Sírvame un aguardientito De un hito de miotrico Hasta quedar borrachito Toda la noche pasaré Nunca mi negra con amor Porque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Si estoy chumado Que caray Ya voy entrando en volumen Toda la noche pasaré Junca mi negra con amor Porque mañana lloraré Mi soledad y mi amargor Si estoy chumado Que caray Ya voy entrando en volumen Rumichaca Puente de pueblos hermanos Buscando olvido me voy Muy lejos me voy De aquí Para olvidarte me voy Muy lejos me voy De aquí Mirando al río me iré Mis penas y mi sufrí Así no me hablen de ti Cuando esté lejos de aquí Vuela volando me voy Donde haya un amor Para mí Que no me deje sufrir Y no pueda vivir sin mí Música Vuela volando me voy Donde haya un amor Para mí Que no me deje sufrir Y no pueda vivir sin mí Música ¡Vamos a la fiesta! Música ¡Vamos a la fiesta! Música Música Cienaga grande, grande Donde hay que hay malo Hay tortuga Yo soy el tuerto Alcibiades Soy el gallo de Marusa Y de Alfonso tú lo sabes No lo ignora Severina Lorenza Lorenza que es mi covadre Se lo pico en la cantina Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Música Culebra que a mí me pique Se muere con mi veneno Se muere con mi veneno El bigote me lleve a tigre Yo mismo me tengo miedo Por ahí dicen las mujeres Que por lujo mi mostachio Para los hombres yo soy un hombre Y para las hembras yo soy un macho Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Hay que tanto tropear con la canillona Yo no tengo que ver con la negra jona Música Compañero no se aplica Porque no tenga corbata Que las mujeres solo se fijan Que el bolsillo tenga plata Machín le llaman señores En mi pueblo a la moneda Porque quita los dolores Y lo bonito que suena Se lo digo compañero, se lo juro Lo repito con esmero y aseguro Que no hay amor ni amigo sin dinero Y de ti eres compañero El gusto del mundo es el machín Las mujeres no se apuestan sin machín Ni conviene que amanezcan sin machín El gusto del mundo es el machín Cuando yo salí de casa Mi vieja me dio un consejo Que para conseguir muchachas Me rebuscará dinero Pero dicen las muchachas Que yo pararme no puedo Que ni comiendo remolacha Se puede parar un viejo Se lo digo compañero, se lo juro Lo repito con esmero y aseguro Que no hay amor ni amigo sin dinero Y de ti eres compañero El gusto del mundo es el machín Las mujeres no se apuestan sin machín Ni conviene que amanezcan sin machín El gusto del mundo es el machín San Martín y Acacías Compañero le aseguro Que mi suegra está chillando Porque me encontró en lo oscuro Con la muchacha jugando Yo no sé cómo ni cuándo Me sorprendió la malvada Con la muchacha jugando Y me feo una insultada Que suegra tan desconfiada La que el destino me ha dado Aconseja a la muchacha Le dice que soy casado Hay golero desconfiado Bolilla de cuero Perro macho del rabo No pasa fuerte El hombre enamorado No se arrepiente Y si está casado No tiene miedo No tiene miedo No tiene miedo Si está casado No tiene miedo Gallina no tiene escuela Morroco y no sube el palo Es sin verme el gallinazo Y por eso no se afeita ¡Cuánta fiesta! Morroco y no sube el palo ¡Cuánta fiesta! Cuando el viento vagabundo de la tarde Pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas Remolino de nostalgias Las calles de mi vieja barranquilla Floradas por el sol y las arenas El caño saludando al magdalena Con flores de bonitas batatillas Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata Retretas de la plaza el camellón Y los malditos de matarratón ¡Burrán, barabella! Los patios de guayaba y de ciruelo Las joyas de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer La dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Puerta de oro De Colombia Barranquilla es tu ciudad Barranquilla es tu ciudad Siempre te ofrece una sonrisa Con la belleza de sus mujeres Su zona franca y el río Macarena Su carnaval Paseo Bolívar Ola yerrera Y bocas de ceniza Barranquilla es tu ciudad Y siempre te ofrece una sonrisa Con la belleza de sus mujeres Su zona franca y el río Macarena Su carnaval Paseo Bolívar Ola yerrera Y bocas de ceniza Es tu barranquilla linda Que siempre te ofrece una sonrisa Es tu barranquilla linda Que siempre te ofrece una sonrisa Bella la arenosa Guarda fiesta Pa' barranquilla me voy Te dedicamos a ese canto Pa' barranquilla me voy A la arenosa y toda su gente Pa' barranquilla me voy La única reina del carna Pa' barranquilla me voy Pa' barranquilla me voy Pa' barranquilla me voy Te dedicamos a ese canto Pa' barranquilla me voy A la arenosa y toda su gente Pa' barranquilla me voy La única reina del carnaval Pa' barranquilla me voy Barranquilla, barranquilla, barranquilla mira Pa' barranquilla me voy 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 Parranquilla me voy Pa' barranquilla me voy Para mí un trago de pico Para mí un trago de cerveza Para mí un trago anisado Que me de un aguardiente ¿Y tú qué vas a tomar? Oye men, apágame la luz ahí y tráeme un tinto con arena Cuella vuelta en mi color, cuella vuelta en mi color Cuella vuelta en mi color, cuella vuelta en mi color Siguelo, 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 siguelo Marichana y Barbosa Y yo no me arrepiento ni voy a amagar Yo no me arrepiento ni voy a amagar Yo le voy a dar, es pa' que respete y yo le voy a dar Pa' que me respete Palo sobre palo, hasta en la cabeza Es para que aprenda, no le voy a dar Palo sobre palo, hasta en la cabeza Así sea mi novia, no le doy con fuerza Si yo no me arrepiento ni voy a amagar Yo le voy a dar, pa' que me respete Palo sobre palo, hasta en la cabeza Es para que aprenda, no le voy a dar Palo sobre palo, hasta en la cabeza Así sea mi novia, no le doy con fuerza Ocaña y Zangil ¿Dónde estaban marinés? Recogiendo caracuchas Y ahora dime con quién Con el hijo de Marucha Mira muchacha loca, déjate de hacer esas cosas Parece que no siguieras consejos de los viejos de experiencia Precisamente ayer hablaba con tu novio Pa' arreglar el asunto ese del presunto matrimonio Que ya tienes quien veremos Porque él se ha dado cuenta Que tienes amoríos Con control de la radio Un locutor, un futbolista Y el cantante de esta orquesta Si sigues del tingüetango Como un guapango Bailando mambo con el sobrino de Rafael Verás que no era mentira lo que decían Las malas lenguas que predecían Lo que te podía suceder ¡Uy! 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 ¡Bótame! ¡Ay ponle cuidado marinés! ¡Dónde va otra cantaleta! ¡Ay para que puedas aprender! ¡Que los hombres se respetan! ¡Ay ponle cuidado marinés! ¡Dónde va otra cantaleta! ¡Para que puedas aprender! ¡Que los hombres se respetan! ¡Sí! 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 ¡Bótame! ¡Bótame!